No se pondrá mejor, ¿verdad? No. Luego de unos días, los médicos pensaban que su estado era irreversible. ¿Su marido le dijo cuál era su voluntad? Lo siento, ¿alguna vez habló de lo que quería que hiciera en estas circunstancias? Es muy orgulloso. No hubiera querido depender de una máquina. Pienso que fue la decisión más dura que tuvo que tomar. Teresa me llamó por teléfono llorando y me dijo que Ray había muerto. Ray murió. Nosotros éramos mucho más que amigos y diría que perdía a un hermano. Cada vez que pienso en él es difícil, porque yo lo quise mucho. Fue una muerte sin sentido. Detective Cleveland. Después de que murió Ray, el centro de salud tuvo que reportar el envenenamiento al médico forense. Sin dudas, había que investigar para saber cómo ingresó el anticongelante en su cuerpo. El veneno fue ingerido, no inyectado. Lo que ocurre cuando se ingiere esa sustancia es que el avance de la enfermedad tiene plazos muy específicos. Bien, tuvo que ser el 11 de agosto, entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Pero no sabemos dónde lo envenenaron. Hay muchos lugares. Bueno, pidamos una orden y enviemos a un equipo a su casa que llamen a su mujer y que le digan que hablaremos con ella. Bien. Señora Kotomsky, ¿podría decirme algo más sobre estas pólizas? Encontramos unos papeles entre los documentos de Ray, incluidas las pólizas del seguro de vida. Sí. Ray las tenía por los niños. Quería asegurarse de que no les faltara nada. Bien. Solo tengo dos preguntas más. ¿Dónde estaba la noche del 11 de agosto? Fue un martes. Estaba en mi apartamento con los niños. Estuve ahí desde las 8 y, como ya le dije antes, Ray y yo nos habíamos tomado un tiempo. Hay algo de Ray que debamos saber. Ray estaba muy mal antes de morir. Entonces, ¿piensa que podría haber querido matarse? Gracias, señora Kotomsky. Terminaremos de revisar su casa en un par de horas y la dejaremos en paz. Yo le pregunté, ¿crees que fue él mismo? Y ella dijo, sí, creo que sí. Oye, Rose. Trae a los expertos acá. Uno estaba cerrado y sellado, el otro estaba abierto y faltaba un poco de líquido. Quiero un análisis de ADN y huellas de estos bidones. Bien, tendremos los resultados en unos días. Podremos determinar si fue un accidente, un suicidio o un homicidio. Sí, investiguemos lo que hay sobre la vida de Ray mientras tanto. Bien. Gracias. 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 Nos llevamos los discos rígidos de las computadoras para que los examinaran los expertos. En el garage de la casa encontramos dos bidones de anticongelante. Lo interesante es que no tenía huellas de Ray, tampoco de Teresa, ni las del vendedor que las manipuló. Nada de nada. ¿Detectiva Rose? Alguien le informó a la policía que una mujer había recibido un llamado de Ray la noche antes de su muerte y que había un mensaje de voz grabado. Esta persona dijo que Ray le dejó un mensaje de voz a su amiga la noche que lo envenenaron. ¿Y qué decía? Según ella, se disculpaba por la pelea que habían tenido la noche anterior a ingerir el veneno. ¿A quién le dejó Ray el mensaje de voz? Phyllis Holcomb. No te metas en mi vida, Phyllis. Una vez más, y te aseguro que vas a arrepentirte. Es una buena pista. Investiguemos. El hecho de que Ray hubiera tenido una fuerte discusión cerca del momento de su muerte fue algo muy importante. Buenos días, Phyllis. Soy el detective Cleveland, él es el detective Rose. Investigamos el crimen de Ray Kotomsky. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Claro. Supongo que vienen por el mensaje que me dejó Ray. Oí que alguien me delató. ¿Por qué se habían peleado? Pues no me gustaba cómo trataba a los niños y no me iba a quedar callada. ¡Maldición, Gavin! ¡Mira lo que hiciste! ¿Me entendiste? Y casi toda la familia pensaba así. Y a eso se refería cuando dijo no le agrado a nadie. Mi hermano Lyle iba mucho a buscar a sus nietos. A él le pareció que eso estaba afectando a Ray. ¿Y puede demostrar dónde estaba la noche siguiente, el once? Pueden llamar por teléfono a varias personas. ¿Tenía problemas con su familia política? Sí. No se llevaba nada bien con Ray. Sobre todo el hermano de Teresa, Scott, llegaron a golpearse. Pero, como dije, a nadie le gustaba cómo trataba a esos niños. Bueno, también necesitamos sus datos. ¿Puedo llamarlos luego? Seguro. Gracias.